Bien, ahora estamos con un jugador, bueno, exjugadorazo, porque además jugamos en la misma época, me tocó verlo como corría como loco, tal parecía que se hacía otras cosas, porque no hombre, era una sensación verlo jugar como corredor de los auténticos tigres de Nuevo León, al doctor Juan Manuel Bladé y a quien le agradecemos la oportunidad de poder platicar, doctor, ¿cómo estás? Hombre, gracias a ustedes por la invitación y me da mucho gusto saludarte, Toño. No, yo sí te tengo que preguntar, porque llegamos a jugar un juego allá que nos ganaron 66-0, ¿qué se metieron en ese juego, doctor? No, no, pues la verdad las cosas se fueron dando, tú sabes, ahí hubo ciertas situaciones que opacaron ese juego, ¿verdad? Y yo creo que eso afectó en el ambiente del equipo del Politécnico y pues también nosotros como locales, pues se nos fueron dando las cosas. Pero bueno, ya quitamos eso, porque sí, pues, sí, 66-0, déjame decirte, nunca se me va a olvidar. Pero bueno, doctor, ¿cómo empezaste y cuándo empezaste a jugar fútbol americano? Mira, Toño, yo empecé en el 68, soy jugador fundador de la, en aquel entonces, AFINE, la Asociación de Fútbol Americano Infantil de Monterrey. Y yo la verdad no conocía el fútbol americano y un amigo con el que, pues, éramos así súper tortillas, de repente me dice, oye, este, un vecino ahí nos está invitando a jugar fútbol americano. Y mi papá, pues, había practicado fútbol, soccer toda la vida y, pues, era lo único que yo practicaba y de repente, ¿no? Pues, me llamó la atención. El señor tuvo que ir a pedir permiso a mi casa y, pues, mis papás no estaban muy convencidos porque, pues, tú sabes que cuando no conoces el deporte a profundidad, en realidad se te hace que es peligroso, que es de mucho contacto. Te repito, no sabía ni de qué se trataba esto, pero, pues, me pusieron de safety y, pues, iba y alcanzaba a todos y llegaba y de hacía la tacleada. Y esa temporada en particular tuvimos seis juegos. Los primeros tres juegos jugué como defensivo y luego ya el coach me movió a la ofensiva. Y ya empezamos a notar y ya empezamos a defendernos un poquito porque siempre nos maraqueaban. Y te digo, a partir de ahí, de la mitad de la temporada, de mi primera temporada en el 6-8, ya empecé yo a correr la bola. Entonces, tuviste el apoyo, estuviste siempre ligado. ¿De qué entrenadores tú podrías decir, este coach me dejó marcado en el fútbol americano? Mira, yo te puedo hablar, por ejemplo, del coach Francisco Patrón Panza, que fue el coach que era el head coach de mis infantiles. Me llamaba mucho la atención, era un coach que él tenía el problema de que había padecido de poliomelitis. Y entonces, a pesar de eso, era un coach muy entusiasta y, te digo, me dejó marcado para toda la vida. Y después ya, al ir subiendo de categorías en las mismas infantiles, llegó el coach Fernando Valdés, que en paz descanse. Y ya me toca pasar de las infantiles a la intermedia que jugábamos ahí en odontología. Pues bueno, doctor, yo soy el más contento de esta plática y te voy a comprometer para que podamos subir el máximo avance ese gran juego del doctor Juan Manuel Valdés y, lógicamente, de los auténticos tigres, cinco anotaciones terrestres, más de 400 yardas. Pues yo creo que nadie, nadie más que el doctor Juan Manuel Valdés. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Toño, por esta entrevista y, la verdad, me dio mucho gusto saludarte. Y vas a ver que sí te voy a hacer llegar el video, de alguna manera u otra, te voy a hacer llegar el video. Vas a ver, y ahí en máximo avance te vamos a volver a hacer que toda la gente que no te vio jugar sepa quién fue el doctor.